Yo soy Franz Schubert. Es preciso tomarme tal como soy. Me inclino delante de otros maestros y los veneno, aunque estos no se mezclarán en mis obras. Aquí vengo con Fernando, mi hermano, y con mis amigas y mis amigos. Schubert es mi nombre. Yo soy Franz Peter Schubert. Un día 31 de enero nace en Viena Franz Schubert. Era el año 1797. Viena estaba al centro de Europa y en medio de la gran ciudad, un niño, Franz. Era muy tímido, pero sobreponiéndose su timidez escribe a los editores de Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!